Efectivamente hay una visión un tanto cuanto equivocada con todas las realidades que vivimos en el Senado. Sin embargo el tema de la carretera nos igualó a todos, nos puso a todos en una desventaja muy muy grave. Lo que comentaba el compañero transportista es muy cierto, todo esto está impactando prácticamente todas las actividades económicas de la ciudad. Si somos una ciudad que recibe mucho turismo, pero que nos vemos gravemente afectadas por esto. Pero hablando de la zona del sur profundo, el sur está en los límites y el sur profundo, pues efectivamente tenemos una realidad muy diferente, una realidad de pobreza extrema, de explotación laboral, de explotación sexual, de incomprensión por parte de las autoridades. La diferencia de idiomas hace difícil esto. Y bueno, el gobierno municipal, el maestro nos ha encargado a todos sus directores que estén muy pendientes y que estén viajando constantemente a la zona sur. De hecho vamos a construir una estación nueva, una nueva de la ciudad de la zona sur. Y cualquier ayuda es bienvenida. En verdad las condiciones sociales, económicas, pues son de extrema pobreza. Tenemos comunidades como el Arroyo San Simón, en donde las condiciones son realmente terribles. Y yo no entiendo por qué no se ha declarado zona de desastre al municipio. Si es la misma condición que nos ocurrió durante la lluvia. O sea, ¿qué declaró el desastre? El colapso de los puentes. Bueno, pues aquí es mucho más grave todavía. Pero pues el gobierno federal es bastante obtuso desde mi punto de vista. Entonces ahí estamos, aproximadamente contamos con la vocación, con apoyos como a celular del senador. Y con toda la infraestructura del ayuntamiento a la orden, pues para darle un sustento sanado. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué pasó? La gente cuando se siente estresada. Pues tiene varias terapias. Unos hacen yoga, otros les gusta la bicicleta, otros se dan topes contra el muro. Cada quien tiene su estilo para controlar el estrés. Yo voy a ir al gimnasio, para el gimnasio popular, para hacer músculo, músculo social. Entonces yo pienso que los representantes populares y máxime cuando somos, como es mi caso, de espectro estatal. Yo represento a todo el Estado. Cuando nos sentimos frustrados o nos sentimos superados por una planadora en materia legislativa, pues tenemos la otra opción, que es organizarnos con nuestro pueblo, con nuestros representados. Porque en esa representación y en esa organización podemos sacar adelante temas de mejor manera que de la manera burocrática. Yo les aseguro que si nosotros nos organizamos como debemos, en una forma incluyente, en una forma activa, como lo hemos hecho, les aseguro que podemos ayudar 10 mil personas, cuando menos, de una manera efectiva. Y no solamente, como decía el lunes, ayudarles de manera corporal, sino que somos capaces de llevarles organización, de acercarlos a los programas sociales, de acercarles a su gobierno original, que es Oaxaca, que es Chiapas, que es Sinaloa, lo que corresponda, habremos hecho el bien. Entonces, yo te diría que la materia esa, la dejamos para un rato, nada más nos dedicamos a lo positivo. Gracias. No me hagas hablarlo. No, no, gracias. Sinaloa, bueno, pues como ya votamos las preguntas también de los medios de comunicación, pues vamos por terminado. Sí. Nuestra venta de la país, no es que quieran agregar. Sí, quisiera presentar al doctor Madrigal. Este, el doctor Madrigal es un compañero dermatólogo, tiene uno de los, no es comercial, pero tiene uno de los, este, de las clínicas dermatológicas más prestigiadas de Juan. Tanto para el envejecimiento de las mujeres, que es una gran cosa, y para la atención de enfermedades ya de otro nivel. Este, en lo particular es mi médico, me ayudó hace unos meses con unos síntomas, yo, los mirefeos que traía, los superé gracias a él, por supuesto. Y, pues, es uno de sus amigos que dan latas, oye, ¿cuándo vamos a ayudar? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo hacemos una brigada? ¿Cuándo? Entonces, ya lo convoqué, este, él se va a encargar de la brigada dermatológica. Es una zona que por las características da mucho el problema en la piel. Son enfermedades silenciosas que si no se cuidan, no se crean. Entonces, él se va a encargar de ese asunto, al margen de otras especialidades que vamos a ayudar. Muchas gracias, doctor. Pues, muchas gracias. Los esperamos el domingo en la tamalita. Nos vamos a creer en Baja California y para otras entidades. Nosotros creemos que un mínimo de 10 mil personas se pueden apoyar, pero no solo con la provisión de una despensa. No es nuestro programa asistencialista, es un programa progresista. Y esto implica el llevarles alimento, llevarles cobija, llevarles tratamiento médico, llevarles atención psicológica, inclusive cuidados personales, cortes de cabello, algunas enfermedades de la piel y la organización de comités para que, como son gente que no dominan nuestro idioma, en su mayoría, sino que hablan sus lenguas primitivas, entonces, organizarlos para que ellos se puedan acoger a los programas sociales, a los que tienen derecho, pero por el desconocimiento no los solicitan. ¿A qué se ha dado que no llegan generalmente la ayuda y los programas del gobierno federal? ¿A zonas precisamente, como Milla de Jesús María y Fede Cedros, sin duda, presenta, como es una de las zonas que más problemas de la función de la ciudad, no solo del país, sino del mundo? Mira, básicamente, por su lejanía del centro del país. Eso es definitivo. Al gobierno central, lo que no ve, no le duele. Y si no hay 5 mil personas que se organizan y bloqueen reformas, bloqueen insurgentes, pues, obviamente, para ellos el problema no existe. También, lo segundo es que están lejanos a nuestras ciudades. A Mexicali, a Tijuana, son distancias de 600 kilómetros. En el caso que menciona el compañero, el ENES, pues, inclusive están fuera de la plataforma continental, hay que navegar para llegar allí, como en el caso de Cedros. Entonces, eso básicamente, y yo lo que quiero, pues, es fomentar la cultura de la solidaridad territorial. Porque muchos creemos que Baja California es un estado de ciudades bien urbanizadas, güeritos de ojos verdes, muy bien vestidos. Y sí, ¿por qué no? Somos una ciudad que tiene muy buen nivel de urbanización, muy buen nivel de educación, pero tenemos un territorio abajo que está sumamente descuidado. El caso de Cedros, que mencionaba el ENES, es un caso paralítico. Es una comunidad, perdón, aislada, es una isla, está totalmente aislada y tiene unos niveles de adicción de drogas exagerados. En este programa no es para combatir esas circunstancias, no, es para apoyar. Y si con este apoyo los órganos de gobierno nos siguen, se van a dar cuenta de las necesidades que hay. ¿Van a participar con los institucionales? ¿Con los gobiernos, diputados y los diputados? Mira, yo tengo un convenio con mis amigos, Ernesto Rufo y Víctor Hermosillo, y hemos convenido que donde está Hermosillo, está Rufo y está Blasquez.